Y cada vez más Seguimos En más corazones Con Cliver y su grupo Coralí Eh, 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 pa Lamentablemente Hasta que lo pierdes Nuestro amor se acaba Solo por tu culpa Eso no lo niegues Ahora eres libre Queda resignarme Sé que me costará Y tú pronto sabrás Todo lo que siento Ahora libre quedarás Libre yo seré Te doy tu libertad Dame mi soledad Ahora libre quedarás Libre yo seré Te doy tu libertad Dame mi soledad Coralí Sí, sí, con más fuerza Así, así, así mi amor Eh, eh, pa Lamentablemente Hasta que lo pierdes Nuestro amor se acaba Solo por tu culpa Eso no lo niegues Ahora eres libre Queda resignarme Sé que me costará Y tú pronto sabrás Todo lo que siento Ahora libre quedarás Libre yo seré Te doy tu libertad Dame mi soledad Ahora libre quedarás Ahora libre quedarás Libre yo seré Te doy tu libertad Dame mi soledad Ahora tienes toda tu libertad Y yo viviré en mi soledad ¡Epa! Ahora libre quedarás Ahora libre quedarás Libre yo seré Libre yo seré Te doy tu libertad Dame mi soledad Ahora libre quedarás Libre yo seré Te doy tu libertad Dame mi soledad Enri Guadalí En Buenos Aires Argentina ¡Allá nos vemos! Se va, se va, se va mi amor Se va, se va mi amor Buenas tardes